¡Me cago en llena! Y luego me van a decir No, mira, mira, aquí hay una cosa que se llama ley mordaza que implica que tú no puedes decir ¡Bua, bua, bua! ni decir ¡Bua, bua, bua! porque eso son amenazas y esto se puede usar y se usará de hecho contra ti en un juicio para demostrar tu implicación en actos terroristas que luego ya te iremos comunicando y todo lo que digas y todo lo que digas y todo lo que digas aparte de recibir unas hostias que no veas vas a ver si no sabes tu contra tú hablo lo que quieras tú hablo lo que quieras avisar tu estás, ¿eh? avisar tu estás, hablo lo que quieras ¿pero qué pasa? ¿esto es España o qué?